Yo, que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vente de mí Seré en tu vida lo mejor De la alegrina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso a él Que no supimos mejor Cómo es mejor